Juan 21, del 1 al 19. Reconocerte. Lo primero que vemos es las preocupaciones. Y esto nos atormenta. Hay momentos en que nos sentimos cansados. Físicamente porque el laburo nos aprisiona. ¿Y cuántos llegan a tener dos trabajos? Porque si no, no llegan a fin de mes. Pensar también en aquellos que tienen el trabajo del hogar, a la cual hasta desean tomarse vacaciones de cónyuge y de los hijos, porque el mismo cansancio atormenta. El cansancio también psicológico, que hace que todo el tiempo te estés maquinando los problemas en tu cabeza y te atormenten, y no podés encontrar una solución a todo esto. Y claro, te satura. Te satura tanto que hasta te acostás o encerrás para no hablar con nadie. Hasta esquivás personas, porque solo escucharlas te satura. Está incluso ese cansancio espiritual también. El producto de vivir una religión de cumplimiento, de normas, o hasta incluso ese ir a misa pero sin buscar lo espiritual propiamente. Llegando solo a lograr que te vean en misa o que te vean rezando. Sí, el síndrome de que te vean en lo espiritual es complejo. Y cansa, porque hay que llegar a una religión sin espiritualidad. Y eso es peligroso. Incluso para un cura o una monja, porque si no, vivirás hasta la misa como puesta en escena. Sí, se abre el telón, se cierra el telón. Y no como un encuentro íntimo con Cristo e Eucaristía. Hay un segundo eje que es dejarse guiar. Ante este cansancio que viven también los apóstoles porque buscan la forma de pescar, aparece Jesús. Él indica y muestra por dónde ir. Lograr resultados ante tantos fracasos. Jesús busca ayudarte en esta vida. Si buscás todo por tu propia fuerza, te terminarás agotando y amargando. No dejes buscar a Jesús. Déjate guiar por Él, aunque sientas el fracaso y el dolor. Date una oportunidad más. Metete en vos y escuchá la voz de Dios. Sé que es difícil, pero haz el intento. Calma, calmate y a callar para escuchar. Reconocé que no todo lo podés resolver vos. Como hicieron los apóstoles, cuando te dejés guiar por Dios en tu vida, entonces allí reconocerás al Señor. Por último, ¿me amás? Hoy Jesús te hace a vos esa pregunta, si lo amás y si lo querés. Porque amar y querer no es lo mismo. Amar es darse y querer es tener, es adquirir. Ese es el proceso espiritual en uno. Aprender a amar para saber qué es seguir a Jesús y cómo seguir a Jesús, que es algo que escapa a lo pasional y a lo afectivo. Porque te genera un estilo de vida. Y quererlo es para saber que sólo el cielo y Él es tu recompensa, tu propiedad, tu plenitud, tu felicidad. Porque en este mundo irás viendo que no podrás tenerlo todo, pero que con el tiempo descubrirás que lo sobrenatural te ayudará a encontrar eso. Y encontrar ese todo, y ese todo lograrás cuando sepas vos mismo quién sos y qué es lo que querés con Dios en vos. Que Dios te bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos que podemos, porque hasta el cielo no paramos. Gracias. 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 Gracias.